Ahora vamos a ver cómo comentar un mapa del tiempo. Os lo cuento yo, pero esto lo preparó Ana Laje, una de las buenísimas meteorólogas que tiene Meteo Galicia, que encima de ser tan buena meteoróloga, es buenísima explicando y muy generosa. Para comentar un mapa del tiempo, tenemos que, primero, tener en cuenta la época del año en la que estamos. Segundo, ver los centros activos, anticiclones, borrascas y frentes. Un frente cálido trae un pequeño aumento de temperatura y lluvia, como hemos dicho, ligera, no intensa, pero duradera, tipo orballo. Y el frente frío trae bajada de temperatura y lluvias breves, pero más intensas. Tercera cosa, analizar los vientos. Recordar que van paralelos a las isobaras y que giran en el sentido de las agujas de reloj en los anticiclones, aguja, anticiclón, y en el contrario en las borrascas. Obtener así la dirección de la que proviene el aire. Cuanto más juntas las isobaras, acordaros, mayor la intensidad del viento. Si estamos hablando de un mapa de 500 hectopascales, mirar también las temperaturas del aire en esa altura.